Y vamos a seguir en los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden llamó al Congreso a que endurezca las leyes para el control de armas tras este tiroteo registrado en Boulder, Colorado y que dejó 10 víctimas fatales, en concreto pidió la expansión de chequeos de antecedentes a quienes quieran adquirir armamento y la prohibición de los rifles de asalto y los cargadores ampliados para civiles. Respecto a este nuevo tiroteo masivo que ha conmocionado al país, dijo que están esperando aún más información sobre el atacante y las armas que utilizó para poder tomar medidas de sentido común y salvar vidas en el futuro. Un atacante que ya decíamos, 21 años, identificado como Ahmad al-Isa, que está bajo custodia, tiene 10 cargos de asesinato en primer grado y que todavía se está investigando su móvil. ¿Por qué habría hecho este incidente? Bueno, y lo que se sabe a través de sus redes sociales es que no solo era aficionado a la lucha libre, sino que compartía frases del profeta Mahoma. Hay muchas protestas estos días, sobre todo por las víctimas asiáticas ocurridas en Georgia.